alo alo mi amor era para decirte que mi papá se va a trabajar para ver si tú podías pasar un ratito no sé hacer unas cuantas cosas está bien está bien mami mira lo que vamos a hacer él casi casi se tapó el pelo cuando él se vaya yo te voy a avisar no te voy a salir verdad tú sabes que me toca amanecer hoy pórtate bien hay de todo la nevera cualquier cosa me llame que nadie me entre que nadie me salga verdad cuidado contigo ok hablamos ahora mi niña en cinco minutos yo te voy a llamar para que fuese a votar bien mi amor yo voy a estar por ahí cerca cualquier cosa tú me dices yo me llame papi ya no puede venir porque yo vi que ahora mi papá cogió un motor y se fue es seguro dale ven corre que te estoy esperando oye mami yo estoy cerca yo estoy cerca yo le voy a dar para allá ahora espérame ahí yo me voy a venir a comer eso yo me voy a venir a comer eso que te va a comer les voy a dar vense Dios mío, ¿cómo se me quedó esa cartón? Esa puerta abierta. Yo siempre le digo a esa muchacha que me cierra esa puerta. Cuenta de mi juicio que hay, señor. Esa muchacha no me entiende. Dios mío.